en la telenovela vencer la culpa ya en estos dos últimos días estarán pasando demasiadas cosas por esta razón te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que me acompañes a mí a ver este gran final de esta telenovela dicho sea de paso te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle en la telenovela vencer la culpa vemos como paloma puede reconocer todos sus errores e iniciar una vida completamente desde cero con el amor de su vida franco ha sido una persona que le ha enseñado bastante y franco tiene que aprender también a vencer la culpa de un pasado vencido en esta parte de la historia hay verdades que quedan oculta por ejemplo manuela volverá a ver a una persona muy especial para ella durante mucho tiempo nunca tuvo contacto con esta persona y me refiero a la mujer que le dio la vida me refiero a aquella madre que se echó la culpa de algo que manuela hizo inconsciente sabemos que manuela trató de defenderse aquí es donde ella tendrá que decir toda la verdad la verdad sobre norapardo entre otras cosas quedarán reveladas manuela vuelve a ver a su madre en esta ocasión mucha nostalgia y muchos recuerdos llegarán a la mente de ambas julieta va a conocer a su verdadera abuela pero ángeles es una abuela especial que tiene manuela luego de ver a su madre tendrá que recuperar todo el tiempo perdido y leandro culpará a carmina por el asesinato de norapardo no sabemos quién fue el asesino de ambos pero leonardo culpará carmina de este crimen quizás para limpiarse las manos o quizás porque fue ella la que acabó con nora y mientras tanto leandro estará pasando por un momento súper duro al enterarse de la muerte de una persona muy especial para él y me refiero sobre la señora amanda que morirá de un infarto en el gran final de la telenovela vencer la culpa es una amarga noticia pero como siempre sabemos tendremos que sobrellevar las cosas a medida que van pasando todo esto será parte de la historia vencer la culpa en su gran finalización así que te invito a que te suscribas y dale like a este vídeo gracias y adiós